Hola a todos amigos, mira llegó el turno del famosísimo Mace Windho, el famoso actor Samuel L. Jackson de paso le aprovecho a mandar saludos a mi amigo Emelado que me recuerda mucho a este actor, se parece Galita a mi negro preferido, a uno de mis mejores amigos, así que le aprovecho a mandar saludos mira, esta es la segunda vez que he grabado este video porque la vez pasada como grabé muchos videos seguidos se calentó el teléfono y se apagó así que ahí me quedé con el video a medias así que ya sabemos, amigo Emelado, le mando saludos ahí, que esté bien, bien con su esposa y todo y espero me venga a ver pronto mi negro lindo, saludos a mi amigo, cuídese y a lo que me mira entonces, ¿qué pasa con esta figura? pueden ver que el personaje en sí se parece mucho considerando el tamaño, la escala obviamente de la figura lo que son articulaciones de los hombros básicamente son los mismos la articulación del codo también, pueden mover los codos 90 grados, girar, también levantar los brazos y eso articulación en el abdomen, pero la figura viene como un poquitito torcida, si se dan cuenta esta parte de abajo como que viene naturalmente hacia un lado y por más cuando la intenta enderezar, la figura igual queda como torcida pasa con muchas figuras de Star Wars las piernas solamente en este caso se pueden mover hacia adelante y atrás y las rodillas en normal, es normal, perdón, que pueden mover, digamos 90 grados, girar y también los zapatos en este caso en la parte del tobillo o del talón, si se le quiere decir o en la patita, en la pata negra que en este caso la figura al igual que otras de Star Wars pueden ver que le tiene la, como te digo, esta túnica así como de tela que le da un toque genial a la figura, a muchos Jedi en general se le hace ver genial y se extraña cuando no la traen, como el caso de, por ejemplo, una figura de Qui-Gon Jinn que no he mostrado todavía, que el empaque, no sé dónde lo tengo por ahí pero eran de este formato más o menos se los voy a mostrar acá de este formato, en ese caso no traía la túnica hasta cafecita entonces como le digo, se extraña porque obviamente le da otro toque a un Jedi sin su túnica, se ve un poco fome mira, la faldita también, por el mismo sistema de tela pueden ver ahí las piernas, como les dije, que se mueven solamente hacia adelante y atrás y lo más importante, el sable, el sable de luz mira, en este caso obviamente, como todas las otras Jedi de esta colección tenemos el sable tanto encendido como apagado y los colores se ven súper bien el detalle se ve genial en este sable de luz o sable de láser, como se le quiera llamar y obviamente con su color morado transparente entonces le da un toque genial la figura en sí, creo que cuando la colocas en repisa y tienes suficientes Jedi para que se vean bonitos y todos con su sable de luz encendido se ve, de verdad, se ve súper lindo así como en la película, obviamente, de la ataque de los clones cuando peleaban todos ahí en ese coliseo, en esa arena y todos los sables de color una escena, una parte genial de la película cuando uno veía tanto Jedi diciendo que en la trilogía anterior era uno, dos, tres estaba Obi-Wan, Luke y obviamente Yoda acá va a haber una infinidad de Jedi peleando era genial esa escena, era épica toda esa secuencia y eso, amigos, en este caso, como les digo la figura es súper linda, genial y eso, qué más les voy a decir lo mismo que toda la otra, solamente otro Jedi a ver, algo que se me había olvidado que no mencioné mucho el tema del empaque de la cajita, mira viene el actor ahí, este actor famoso y viene obviamente lo que no había mencionado que se me había olvidado porque como todo esto ya lo había dicho en el video anterior se me olvidó ahora mencionarlo la descripción del personaje el año que salió esta figura con su empaque original de la amenaza fantasma y que de hecho fueron una de las primeras figuras que quise tener en esos años con este empaque pero nunca tuve por el Manny Manny, el famoso Manny pero sí recuerdo tener una figura pirata por ahí una copia, que no me avergüenza decirlo pero eso muchas gracias por ver, amigos dejen su like, por favor, para apoyar muchas gracias, ojalá les guste el video y de verdad va con mucho cariño y con la intención siempre de compartir que les vaya súper bien chao chao y con la atención siempre de aquí